Podemos vuelve a mover ficha. Pablo Iglesias se ha presentado hoy ante la prensa con un programa de gobierno bajo el brazo. Me voy a dejar la piel para que ese gobierno sea posible. Ese gobierno que presidiría Pedro Sánchez tiene en los planes de Podemos un ministerio de plurinacionalidad para desarrollar el referéndum en Cataluña, una de las líneas rojas del PSOE que Iglesias, sin embargo, no parece dispuesto a olvidar. Es necesario que en Cataluña haya un referéndum y pensamos que ese ministerio debe tener labores explícitas para favorecer lo que a nuestro entender es la mejor solución y la más democrática a un problema político que no se puede seguir afrontando desde el inmovilismo. Ese nuevo ejecutivo dotaría de una mayor fuerza política la vicepresidencia, justo la cartera que se otorga a Pablo Iglesias, entre otras cosas, dice, para hacer hincapié en política social. Proponemos crear una oficina de derechos humanos del gobierno directamente vinculada a la vicepresidencia. Esa oficina se encargará de asegurar que las medidas de rescate social no se queden en el papel. Iglesias destaca que ese plan de bienestar social ya cuenta con memoria económica. En concreto, su documento refleja un aumento del gasto a final de legislatura de 96.000 millones de euros. Un gasto que, según Podemos, no habría problema en afrontar porque también se multiplicaría la recaudación. Casi 70.000 millones extra gracias a la reforma fiscal y a la lucha contra el fraude. Todo ello, además, reduciendo el déficit al 2,3%, eso sí, de una manera más flexible. Muchísimas gracias, encantado de responder a sus preguntas. En su supuesto socio de gobierno, más que preguntas, tienen palabras de asombro. Pablo, no sabes dónde estás. Y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura. Pablo Iglesias dice que espera verse con Pedro Sánchez antes del jueves para debatir sobre su documento e incluye por primera vez a Ciudadanos en una segunda ronda de contactos de cara a un pacto de investidura.